¿Qué supone este frenazo? Este equipo está preparado para todo y ahora tenemos que ganar en casa. ¿El equipo se ha dejado remontar? ¿Qué crees que le ha pasado en el arranque de la segunda mitad? Bueno, más que se ha dejado remontar yo creo que el Nástil de Tarragona también juega y como te digo era un gran equipo. Y lo que te digo yo creo que algún error puntual nos ha penalizado más de la cuenta porque al final en esta categoría cualquier error se penaliza. Y de dejarnos remontar eso no, eso no, eso no lo defiendo yo. ¿Cómo valoras tu gol? ¿Cómo lo has visto? Un golazo, no has servido para puntuar, pero bueno, ¿cómo lo has visto dentro del campo? Bueno, la verdad que muy feliz de conseguir mi primer gol con esta camiseta. Y nada, yo lo único que quiero es seguir trabajando y a ver si me llegan más oportunidades. Y bueno, al final lo que importa es que no hemos conseguido los tres puntos y el gol no ha valido para nada. ¿Cómo llevas tu rol en el equipo? Porque no estoy jugando demasiado últimamente. Bueno, yo al final lo que te he dicho, trabajo para ver si el míster pues me da más oportunidades. La verdad que me gustaría pues estar teniendo más oportunidades y bueno, nada, solo decir eso y hasta al final. Más que los roles tal, que a lo mejor ahora no estoy entrando tanto, pero bueno, yo estoy feliz de lo que te digo. A ver si me llegan más oportunidades y lo que siempre voy a intentar es aprovecharla.